Beatriz, ¿a cuántos kilómetros estamos de Providencia desde la ciudad de Santa Fe, aproximadamente? Buenas tardes. Buenas tardes. A 100 kilómetros. 100 kilómetros. Estamos hablando con Beatriz Mangini, que es la presidente comunal de Providencia. Y bueno, me imagino que una tarde para quedarse en casa en Providencia, también con este intenso calor, ¿no? Por supuesto, pero estamos viajando lo mismo. Estamos haciendo trámites, estamos visitando gente, estamos preparando todo para nuestra fiesta. Así que ni el calor nos está parando en estos momentos. Hay entusiasmo para gestionar. Sí, por supuesto, hace un ratito que llegué de Viajar de Esperanza, no hace mucho. Así que, bueno, estamos preparando a full, esperamos que el tiempo nos acompañe, eso es lo principal. Claro. Vamos a contarle a la gente que el fin de semana, sería el próximo fin de semana, no este, sino el otro. 30 de enero. 30 de enero ustedes hacen la fiesta provincial del... No, no. Regional, regional, regional. Sí, perdón, pero es decir, es regional. Regional. Porque este es el tercer año que la venimos haciendo. Claro, para aquellos que no saben, es la fiesta del choripán casero, ¿así se llama? Claro, se llama así porque tuvimos que identificar para que el día que sea provincial no tengamos problema con otra que sea fiesta del choripán. Entonces, como le pusimos casero, porque acá se realizan las manos artesanales de la gente. Me imagino lo que debe ser el choripán en Providencia, particularmente el día de la fiesta. No sé cuántos choripanes se comerán ese día, pero debe tener un gustito especial. Deben tener un gustito, son muy ricos, lo elabora gente que se dedica siempre a hacer carneadas y con todo el empeño de que salgan especiales para ese día. Claro, hay que tener en cuenta que, bueno, el pan va a tener mucho que ver o tiene mucho que ver también. Tiene mucho que ver, ¿no? Pero tenemos un pan muy rico, nosotros, especial. Le vamos a preparar distintas salsas para que cada uno se vaya colocando el aderezo que le agrade. Claro. ¿A dónde? Perdón, ¿qué lugar utilizan de la localidad para hacer la fiesta, Beatriz? En la Plaza Pública, en la esquina de la Plaza Pública, un lugar hermoso que tenemos del pueblo. Claro. Tenemos unos espacios verdes muy lindos nosotros. Y la cantidad de gente se ha multiplicado en las ediciones, digo, en la primera, segunda y esta es la tercera ya. Claro, sí, esta es la tercera, sí. La primera edición tuvimos mucha gente, la segunda también, pero no nos acompañó nunca suficientemente el tiempo. La segunda edición hubo frío que la gente venía, pero a las dos de la mañana todo el mundo se tenía que ir porque no se podía estar afuera. Así que por eso le digo, este año se calcula un número muy elevado de 4.000 personas o más. Y bueno, esperemos porque estamos preparando todo a full para que tomen un liso fresco y lindo, para que se coman el choripán casero y para que disfruten de la noche con distintos números artísticos. Ya lo creo. Si uno mira en este momento el pronóstico extendido del tiempo, ve un sábado 30, por lo menos aquí en Santa Fe, un sábado 30 soleado espectacular. Pero bueno... Sí, eso me están diciendo, sí. Ojalá... Porque tengo miedo. Ojalá, ojalá que... Claro, porque cuando se depende tanto de las condiciones climáticas para una fiesta realmente asusta. Pero bueno, confiemos... Tener la primera noche que lo habíamos puesto y fue una noche hermosísima. Pero qué pasa, había llovido tanto que teníamos todo el acceso a Providencia cortado, que la gente no podía llegar. Tuvimos que ya ponerla en marzo. Por eso este año nos adelantamos al 30 de enero. Bueno, ojalá que... Un sábado, despreocupado. Claro, ojalá que todo salga bien. ¿Tienen previsto espectáculos también para convocar a la gente? Sí, espectáculos bailables, Luna Negra, Grupo Alegria, Mauri, Simón, Merlo y Los Amadores. Beatriz, si usted tiene... Gratis. Entrada gratis. Ah, muy bien. Y precios muy económicos para que la gente no venga con la conservadora, no venga con el sillón, que se compre la silla, que se va a vender a precio de 20 pesos. Dios, se le da la mesa también sin cobrarse. Entonces, bueno, que nos venga a ser un beneficio, que eso es para las instituciones del pueblo el beneficio. Claro. En común estamos trabajando a full para conseguir auspicio, que son muy importantes y que agradecemos a toda la gente que lo hemos visitado, la colaboración que nos ha dado. Generalmente se nutren de gente de qué localidades vecinas para la fiesta. Y vienen desde Esperanza. El año pasado tuvimos reinas de Santa Fe, Montevera, yo, Emilia, Humberto, para decirle algo, Soledad, Elisa, Progreso, Sarmiento, Felicia, toda la zona. Pilar, Ataliba. Claro, claro, claro. Toda la zona. Reina de todos esos pueblos en su mayoría también. Bueno, Beatriz, ¿usted tiene mucho tiempo en la gestión en la comuna? Sí, hace muchos años que estoy, sí. ¿Cuántos periodos lleva ya? El quinto, este, el quinto. ¿Quinto periodo? ¿Familia de políticos o cómo? No, 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 ni yo política ni nada. Me jubilé como directora de escuela y me invitaron a participar de una lista para trabajar para el pueblo, ¿vio? Y después, claro. Sí, me quedé. Primero entré como seis años como tesorera estuve. Y después entré como presidenta comunal y acá estoy, trabajando a full, me decían hoy. Oye, hasta se veía la chica. Me... Bueno, oh, qué lástima. Se cortó la comunicación. Ya estábamos casi en el final de la nota, pero agradecerle a Beatriz Mangini, la presidenta de la comuna de Providencia, que nos contaba detalles de lo que habrá de ser. Escucharon ustedes, ¿no? La fiesta regional del choripán casero en la localidad de Providencia, a 100 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.